Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Y yo soy un mujeriego pobre muy sincero con el corazón Me gustan las barras, las mujeres buenas, vivir con amigos, paseando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las barrandas, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres ¡Chemidón! ¡Te dije que son los monstruos! ¡Ay mamá mía! ¡Nom, nom, nom! ¡Tú monstruos! ¡De monstruo a monstruo! ¡Ya! ¡Iván Fermín! ¡Patro! Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo, yo soy como soy Y yo no le corro a nadie, no comillo a nadie, yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres ¡Y a mí me gustan las barrandas, ay, 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 ay! A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres ¡Te dije que son los monstruos! ¡Joder, soy pray, mamá! ¡Es que hace el Marcelo! ¡Con esa aplicación ahí! ¡Va a querer! Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda y darle gusto a los placeres Y a mí me gusta la parranda, ay, ay, ay A mí me gustan las mujeres, escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Con Wilma Peña y los monstruos, que esto sí se pone bueno A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Que tenga robo y cerveza, y que no falten las mujeres A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres A mí me gusta la parranda ¡Eh, eh, eh, eh!